Primer mensaje, no se trata de participar de vez en cuando, ir, votar y me olvido. Ir, manifestarse y volver. Somos los argentinos así medio catárticos, de hacer catarsis, explotar, marchar. Fundamentalmente los capitalinos, los de las grandes urbes. Pero aquel fenómeno de 2008 fue un fenómeno rural y luego urbano. La ruralidad ingresó a las grandes capitales y se enteraron que el campo no era ese grupo de oligarcas. Que la historia cuartuletaria, la reescritura de la historia o la reinvención de la historia que algunos pretendieron hacer ubicaban los oligarcas del campo. Ah, ahí estaban la gente, los pequeños, los medianos productores, la gente que labura en las industrias, de la Huenca Láctea. En fin, pero la anécdota se centró en la noche de la conferencia en Rafael, a 500 personas, a cargo. Entonces, se me vino a la memoria ahora que los veo a ustedes en lados. Y dije lo mismo. ¿Qué quieren que les diga? Un rostro así. Y bueno, me miran y dicen, si le hablas vos, si parece que estamos bien, vinimos acá a escucharte. Ustedes están esperando que yo saque mi rosario de crítica contra el kirchnerismo. Y ustedes me miran y mientras yo más críticas hago, empiezan a hacer así con la cabeza. Vienen y se piensan a poner las caras coloradas, se encienden y hacen catarsis. Y termina la conferencia y se van todos livianitos diciendo, qué bien. Y ahí quedaron sedadas. Sería muy fácil. Haber hecho tantos kilómetros para hacer algo tan previsible. Eso es lo que le hago todos los días por la radio. Yo tengo que venir a decirles algo más aquí. No puedo venir a repetir lo mismo que digo en la radio. Puede, el espíritu no va a cambiar. La convicción tampoco. La autenticidad de la comunicación tampoco. Trato, imagino siempre, cuando estoy en un micrófono, en un estudio, de pensar en estos rostros así. De que me están mirando y que estoy hablándole a cada uno. Es la única manera de que la comunicación no se vuelva rutinaria. No se vuelva plástica, artificial. Entonces le dije, vamos a hacer un juego. Año 2008. A todos los gringos. ¡Ah! Con el 125. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un pequeño. Antes de avanzar. Levante la mano en este auditorio los que votaron por Cristina Fernández de Kirchner. Cuando fuimos a cenar, que generalmente termina esto de que me voy a cenar con los organizadores, me dice el presidente de la sociedad rural. Yo estaba en el final del salón, dice. Y vi, claro, que la gente empezó a hacer así. Me hizo acordar cuando era chico yo y mi tío me llevaba al circo. Y le tenía pánico al payaso cuando el payaso decía, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a buscar a alguno de los chicos para que venga acá. Quería que me mirara. Se me viera la memoria. Y ahí me di cuenta que cuando dije, levante la mano, ¿quién votó por Cristina Fernández de Kirchner? Todo empezó a hacer. Digo, no, 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 no levante nada. No hace falta. ¿Saben qué les vengo a decir? Que en esta región, Cristina Fernández de Kirchner ganó. Y que la bronca de ustedes de hoy no se justifica, o en todo caso es absolutamente contradictoria con el voto que expresaron nada menos que hace un año. Por lo tanto, no vengo a hablar solo para criticar un gobierno. Vengo a ponerles un espejo gigantesco e imaginario para que empecemos a darnos cuenta que el problema es nuestro.